¿Qué tal amigos? Después de un fin de semana casi que largo para las personas que no trabajan sábado, espero que lo hayan descansado, que hayan pensado muy bien, que hayan disfrutado de los desfiles. El viernes ahí y por supuesto de obligación el de faroles y que lo hayan pasado en familia. Nosotros acá en familia queremos recibirle y que así disfrute uno a uno de los segmentos que tenemos para usted en esta mañana de lunes. Claro que sí, lunes 17 de septiembre ya estamos a mitad del mes, santo Dios. Cada día yo digo que el tiempo va más rápido, no sé. Pero bueno, lo importante es que lo disfrutemos al máximo y haciendo siempre las mejores cosas para el ser humano, para el planeta, para todos nosotros. Ahorita nos vamos a ir a pintar con nuestro profesor, Leili, que nos especializamos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Mujeres del 2000, aquí a su segmento de pintura. Bueno, los televidentes me han estado diciendo que quieren un segmento más de marcadores y algunos otros utensilios que se puede utilizar en la pintura acrílica, pues así que lo vamos a complacer. Aquí como pueden ver, traemos una obra ya casi que terminada, pero para que ustedes vean ese efecto de cómo utilizar marcadores, plumillas, incluso hasta lápides de color, lo vamos a hacer esta vez en este segmento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero aquí muestro dos marcadores, un color oro y un color bronce. Lo vamos a utilizar para hacer estas lucecitas de esta pintura que estamos haciendo, que es la ciudad de San Francisco. Como pueden ver, tenemos una parte ya acabada con sus luces respectivas y vean cómo es notable que en esta parte no se han utilizado esas luces. Entonces, para eso nos vamos a valer de estos marcadores, vamos a hacer aquí las ventanitas en estos edificios. Vean qué forma más rápida y práctica de hacerlo, simplemente vamos a hacer las ventanas en forma de rayas. Pueden utilizar distintos colores, pueden utilizar aquí el color oro. Este otro que tenemos acá es el color bronce, puede hacer hasta formas distintas de la ventana. No es que esto no se pueda hacer con pincel, claro que sí se puede hacer con pincel. Lo que pasa es que yo les estoy dando ciertos, yo les llamo truquitos, ciertos trucos para hacer más fácil lo que es el arte. Estamos en una época de arte moderno en donde hemos estado haciendo distintos patrones de pintura. Ya no estamos sujetos a esas reglas que daban antes, que las pinturas tenían que darse en una simple técnica. Ahora no, ahora usted puede inventar su propia técnica, esa es la ventaja de la pintura moderna. Bueno, aquí vamos a cambiar de color. Como pueden ver, estamos utilizando un color gris. color gris, estamos utilizando siempre rayitas para definir cada uno de esos edificios que están ahí al fondo. En forma rápida lo podemos trabajar. También tengo por aquí un lápiz de color, estos son lápiz de acuarela, donde ustedes también pueden aplicarlo en ciertas líneas, en ciertas partes de la pintura. Son lápiz que se prestan para trabajar en el lienzo, incluso dan ciertos efectos que ni siquiera el pincel lo puede dar, por ser tan fácil y la forma tan delineal, tan finita de trabajar las líneas, ¿verdad? Estoy utilizando blanco, puedes utilizar el amarillo incluso. Puedes hacer incluso estas rayas, como pueden ver. Estos son ciertos efectos, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean un poco más visible. Estamos utilizando color oro, vamos aquí a reflejar con el color bronce. Estas rayitas, vea como lo pueden facilitar el trabajo, incluso aquí. Vamos a hacer una raya por acá. También tengo por aquí lo que es la plumilla blanca. La plumilla blanca, pues, es muy finita y también se presta para trabajar en el acrílico. Voy a hacer aquí unas lucecitas, de esta manera. Tirar unas luces por acá. A reflejar esos rayos de luces que tienen el puente. Recuerde que es un puente, es una noche lo que estamos haciendo. Y lo vamos a combinar con estos colores anaranjados por acá. Casi no lo van a ver porque la pintura tiene un color oscuro donde la estamos trabajando. Pero lo que hace es que a la parte donde estamos aplicando el blanco no queda tan resaltado. Entonces, eso nos ayuda a disminuir un poco la luz que estamos utilizando para dar ciertos efectos, ¿verdad? Hay muchas formas distintas de hacer técnicas. Como les digo, una de esas también es utilizar el aerosol, como ya lo hemos trabajado anteriormente. Bueno, yo les recomiendo para utilizar el aerosol usar guantes, primero para proteger sus poros y, segundo, una mascarilla. Lamentablemente hoy se me olvidó la mascarilla, pero les recomiendo cuando vayan a utilizar el aerosol usar una mascarilla, ¿ok? Voy a utilizar aquí una tablita, una regla común y corriente y lo vamos a colocar aquí en esta parte donde está la ciudad. Vamos a utilizar simulando la neblina de esa ciudad, ¿verdad? Entonces, vamos a batir el blanco, el blanco lo vamos a batir y empezamos a tirar esa neblina. ¿Verdad qué fácil? Qué forma más sencilla de trabajar el aerosol. Aquí también lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo y le vamos a dar ese efecto. Es una forma práctica. Ahora, alguien por ahí me pregunta constantemente, ¿qué se utiliza para proteger una pintura después de trabajar? Bueno, también se utiliza un aerosol que precisamente se llama transparente. No importa la marca de que sea, sin embargo, hay ciertas marcas que tienen mayor brillo que otras y protegen de una forma distinta a otras. Entonces, pues lo que hacemos es también aplicar aerosol a lo que es la pintura, ¿verdad? Vamos a hacer de esta manera para que ustedes vean cómo se aplica. Bueno, también no lo apliquen directamente a la pintura. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer es chorrear con lo que es la laca a la pintura. No se trata de eso. Hay que dar una distancia. Otra cosa importantísima es que lo baten. Siempre estén batiendo el aerosol de esta manera. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque lo que hacen es obstruir las boquillas del aerosol. Entonces, de esta manera, baten el aerosol y empiezan a rociar de esta forma. Alrededor de la pintura, constantemente girando el aerosol y dándole lo que es el acabado. Con esta forma ya se protege la pintura. Bueno, les quiero recordar solamente para terminar los seminarios que estamos impartiendo. El 25 de este mes vamos a estar en Limón y a finales del mes en Lourdes de Avangares y en San Juan Chiquito de Avangares. Si ustedes quieren y tienen un grupo mayor de ocho personas, pueden llamarme y yo con mucho gusto les doy la información. Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias por permitirme estar aquí una vez más con ustedes y nos vemos en el próximo segmento. Buenas, ¿cómo están? Una sección más de odontología, de Sonrisa para Todos. De verdad, muy contento de reencontrarnos y estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito de una de las preguntas que se hace de la gente. ¿Por qué me tengo que cambiar esa prótesis removible? O sea, una de las razones por las cuales la gente busca cambiarse esa prótesis removible. ¿Qué es una prótesis removible? Bueno, es aquella prótesis que me quito y me pongo, que generalmente vamos a encontrarla con unos ganchos si es parcial y parcial es aquella prótesis que no son todos los dientes y total es aquella que la gente conoce como la chapa. Pero, ¿qué sucede? Bueno, hay muchos problemas y muchos inconvenientes. Tal vez usted nos está escuchando y usted dice, ¿pero quién usa eso? Yo no conozco a nadie que lo use. Les digo que por lo menos uno, en cada familia hay un miembro que esté usando algún tipo de prótesis. Son prótesis removibles y que de verdad están sufriendo y sufren en silencio. Desafortunadamente, en nuestro medio, en nuestro hogar o la gente conocida, nuestro círculo familiar, la gente tal vez no se va a quejar. ¿Por qué no se quejan? Bueno, porque les da vergüenza. Les da vergüenza el hecho de no poder masticar sus alimentos, de que las prótesis se le aflojan, de que las prótesis les maltratan, de que no les da la seguridad para hacer ciertas funciones básicas, como es la masticación, como es el hablar, como es el sonreír, como es el destornudar. El simplemente tener la movilidad normal que podría tener un paciente o cualquier individuo a la hora de hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué le recomendamos? Bueno, podemos eliminar esas prótesis removibles, esos ganchos que son feos, para algo fijo. ¿Por qué? Porque lo fijo me va a dar esa seguridad que estábamos conversando ahora, que no me están dando los removibles. Entonces, tenemos la posibilidad, con la tecnología que tenemos hoy, ya sea con implantes o sin implantes, porque va a depender de cada caso, donde podamos nosotros rehabilitar al paciente con prótesis fija. La prótesis fija vienen siendo puentes o coronas individuales, dependiendo de cada caso, donde podamos reponer la cantidad de dientes perdidos, si lo podemos hacer con implantes, o la combinación de ambas, para nosotros poder recuperar esa sonrisa. Y que el paciente pueda hacer todas las funciones, porque es que cuesta mucho entender, más si usted no tiene problemas dentales, lo que de verdad está sufriendo un paciente cuando pierde todas sus piezas, o cuando le hacen falta algunas piezas. Cosas tan simples como no poder ir a una actividad social, no poder ir a una cena, no poder ir a una fiesta, no poder ir a una comida un domingo, a una actividad, oiga, que estamos pasando el día de la madre y el día del padre, que a veces la gente no entiende por qué hay gente que no va o no disfruta, o si va, más bien siempre está en una esquina, no participa, no conversa, porque esa persona a veces está sufriendo. Nosotros queremos de verdad devolverle al paciente la capacidad no solo de redescubrir el placer de sonreír, sino de rehabilitarse. De una manera muy sencilla, lo inicial o lo que la gente debería hacer es llamar al 4010-3333, 4010-3333, y pedir por la promoción que estamos hoy en día, que es a través de Mujeres de 2000, usted puede llamar y solicitar una cita, una consulta inicial, donde le vamos a tomar una tomografía completamente gratuita, como obsequio de Mujeres de 2000, para poder nosotros hacer esa valoración y comenzar a partir de ahí a buscarles y a montarles un plan, no solo de forma de pago, sino cómo poder rehabilitarlos de esa manera sencilla. Entonces recuerden, llamar al 4010-3333, 4010-3333, pueden buscarnos también en nuestro Facebook, Sonrisa para Todos, o en nuestra página www.sonrisaparatodos.com. Ahí está toda la información. A través del teléfono tenemos asesoras dentales que los van a ayudar, los van a ubicar, de qué se trata, qué es lo que podemos hacer para usted, pero que no sea lo que la mayoría de las personas dicen después de ir a la clínica. Lo que me arrepiento es no haberlo hecho antes, porque siempre hay una actividad, siempre hay algún evento que usted dejó de hacer o de disfrutar, y hoy en día podemos resolvérselo de una manera muy simple, muy sencilla, con puentes fijos, donde usted se va a sentir seguro y se va a sentir bien. Les agradezco muchísimo, de verdad, muchas bendiciones. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Gracias. ¡Qué bueno que está con nosotros hoy! Usted tal vez es de las personas que piensa mucho esto que necesitamos las mujeres, y ahora también los caballeros lo utilizan mucho, que es la depilación. Y cómo hacerla, que cuál es la mejor técnica, que cuál me irrita menos, que cuál me duele menos, ¿verdad? En fin, hay muchas maneras de hacerlo, y hoy vamos a hablar de una de ellas. Está con nosotros David Reed, de Samsara, que nos acompaña y nos va a profundizar e instruir muy bien en este tema. Hola. Hola, encantado. Un placer. A ver, hablemos un poquito de esto. ¿De dónde proviene esta técnica de depilación con hilo? Te cuento un poco. La depilación con hilo es una técnica milenaria. Tiene aproximadamente 6.000 años y ya se hacía en la India, Pakistán, Egipto, Turquía. Bueno, esta técnica únicamente se basa con el hilo de algodón. Entonces, básicamente está dentro de la cultura de la India, donde desde pequeño ya les enseñan a hacérselo y se depilan las caras completas para, por ejemplo, las bodas, etcétera, todos estos eventos. Sí, además de que ellos se maquillan mucho con esta tinta, con henna. Ahora, ¿cuáles zonas se pueden depilar con hilo? En realidad, todo vello que haya salido del folículo puede quitarse con hilo. Lo que pasa es que, como es un procedimiento que va por hileras de vello, lo recomendable es para el rostro, que es una zona más delicada y que, por tanto, está proclive a las intendencias del tiempo y a todas estas historias. Ok. ¿Cuánto dura un proceso de este tipo? Dependiendo de la zona, por ejemplo, las cejas pueden ser de 10 a 15 minutos para conseguir un diseño total, es de cero, el labio son cinco, es poquito. Es muy rápida realmente. Sí, de hecho. ¿Debemos esperar que crezcan las cejas para ir a samsar? Mira, siempre depende del objetivo que tenga cada uno. Por ejemplo, si lo que queremos es totalmente cambiar la forma de nuestras cejas, hacerlas crecer, etcétera, sí es recomendable que crezcan absolutamente para empezar a cambiar la forma. Sin embargo, si ya, por ejemplo, hemos conseguido el diseño que ya queremos, con que el vello esté fuera del folículo, nada más podemos sacarlo. Se puede lograr. Sí, eso es. Ahora bien, ¿qué recomendaciones hay antes o pre, verdad, a este proceso? Bueno, nada más para el proceso, como cualquier proceso estético que uno se va a hacer en el rostro, siempre es recomendable que los clientes pues vengan con ojalá poquito maquillaje, igual nosotros los desmaquillamos, pero por lo demás nosotros seguimos todas las... No se necesita ninguna preparación de piel ni nada. No, inclusive casi todo el mundo, digamos que un 90% al mismo día se puede ir a tomar el sol porque este procedimiento no daña la piel, no levanta la piel, como por ejemplo lo hace la cera, etcétera, entonces no te va a generar manchas. Sí puede poner rojito, pero es normal porque la piel está diciendo ¡ay, me están quitando pelito! Claro, claro. Ahora bien, ¿qué tips para mantener las cejas impecables usted nos puede regalar? Mira, el primero de todo, el tip primero de todo es no manipularse las cejas si uno no está seguro, porque, bueno, todos nuestros artistas en cada una de las sucursales están totalmente entrenados para conseguir la forma perfecta. El problema es el siguiente, normalmente hemos visto nosotros que la gente va en el carro, agarra la pinza, se agarra un pelito, luego va y se agarra otro y se quita uno todos los días, entonces, ¿qué pasa? Al final acaban sucediendo estas cejas que se suben para acá arriba, que tienen estos huequitos, y es porque no saben qué vellito quitarse. Un solo vello te puede cambiar toda la forma. Entonces, mi recomendación es que, si no estás seguro, acude a un especialista para que puedan diseñarte las cejas y hacerlo de la mejor forma. Ah, ok, entonces ustedes también pueden, yo qué sé, las jovencitas de 14, bueno, yo creo que ahora cada vez más temprano, digamos que de 12 años, 13 años en adelante, que quieran empezar ya a modelar sus cejas o a cambiarle la forma, o porque son muy tupidas, o porque están aquí continuas, en fin, tantas cosas. O para darle una bonita forma, según su forma del rostro, ustedes lo asesoran. Claro, lo que hacemos en Samsara es lo siguiente, dependiendo de cada tipo de persona, las diseñamos, es decir, no es lo mismo unas cejas para una niña de 12, 13, 14, que lo que quiere es que se vean naturales, que ya para alguien que quiere unas cejas más dramáticas, entonces lo que se hace es que, si así lo gusta, se hacen más puntiagudas, con distintos arcos, o para los hombres, que por ejemplo, yo me hago las cejas, y entonces lo que se hace es que son más naturales, no son tan marcadas. Sí. O sea, va dependiendo de las personas. Lo que sí hacemos, por ejemplo, hay gente que nos llega con las cejitas, que se las ha manipulado muchos años, se las ha depilado, entonces les salen los vellitos muy finos. Entonces, para eso, lo que hacemos es que le tenemos este aceite, que te lo voy a regalar a ti. Ah, gracias. Es un aceite que se lo tienen que poner las clientas, y lo que hacen es que los vellitos más débiles empiezan a crecer en el grosor que tenían antes. Ah, excelente. Y uno, entonces van, ustedes nos asesoran, y nos dicen, esta es la forma que mejor le conviene. Exacto. Es que pasa mucho, ¿verdad? Cuando es la primera vez que nos van a visitar y tienen un cambio radical en las cejas, yo siempre le aconsejo a las señoras y a los señores. Usted fíjese en las cejas que tenían una foto cuando tenía 11, 12 años, ese es su máximo. Ok, eso es lo máximo que va a tener. Entonces, si se asemejan a las que tiene, ya está en su máximo. Si no, puede utilizar el producto para que le empiecen a crecer como estaban antes. Ah, excelente, excelente. Ahora, ¿cómo ha visto usted que esta tendencia de uno depilarse con hilo ha crecido aquí en Costa Rica? Mira, ha sido un trabajo de dos años de reeducar a la población porque, bueno, esta tendencia se conocía muy poco y se conocía en determinados sectores muy exclusivos. Entonces, nuestra misión totalmente desde el principio ha sido que todo el mundo pueda acceder a esta técnica y que se lo pueda hacer una o inclusive dos veces al mes. Al principio la gente tiene miedo. Nosotros al principio funcionábamos solo en kioscos para que la gente pudiese ver alrededor que realmente no dolía y que realmente era rápido. Entonces, bueno, ha sido una cuestión de educación. Al principio, cuando llegaba una clienta, eran dos o tres meses hasta que sus cejas recuperaban su potencial, pero ya luego acababan súper agradecidas y recomendándole, no, mira, tienes que ir a este sitio. Entonces, bueno, ha sido un poco una misión de reaprendizaje. De reaprendizaje y de encontrar realmente mucho. ¿Qué es lo que usted cree que la mayor necesidad que ha visto usted en el mercado? Acá, Tico. Creo que la mayor necesidad que hemos visto y que de hecho estamos ocupando ahora mismo es que hacía falta un servicio de calidad y estandarizado en todas y cada una de las provincias. Entonces, de eso estamos ahora. Ahora mismo tenemos cinco tiendas en todos los moles del GAM y ahora vamos a abrir una sexta. Probablemente mañana firmamos. Y lo que queremos es que tú puedas ir a hacerte tu servicio de cejas, a tener el rostro siempre como a ti te gusta, sin tener que esperar una cita y en cualquier momento y 365 días del año. Entonces, ahí es donde estaba lo que la gente necesitaba. Algo de calidad, algo estandarizado y que lo puedas encontrar en cualquier sitio. Excelente. Los números de teléfono para que ustedes puedan solicitar más información han estado ahí apareciendo en pantalla para que usted se asesore mejor y pueda ir a cualquiera de esos cinco puntos, posiblemente seis, para que ustedes encuentren este servicio de depilación conmigo. David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ok. Y ustedes no se vayan. Claro que no. Hay más de Mujeres del 2000. Qué bueno que esté con nosotros acá en Mujeres del 2000 y en Canal 13. Quiero recordarles nuestras redes sociales donde ustedes con total sinceridad y, por supuesto, tranquilidad, como lo han hecho durante estos 24 años, comuníquenos, soliciten temas, sugieran también ideas o técnicas que quieran que nosotros tomemos en cuenta acá en Mujeres del 2000. Recuerden que este programa nació para usted, que está ahí en casa, para usted que siempre nos deja ingresar en su hogar y se quiere capacitar en diferentes ramos de las artesanías, las manualidades y temas de mucho interés. Así que recuerden que están nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube, donde va a poder repasar programas desde el 2015 hasta la actualidad. Así que, ya saben, en nuestra página web mujeresdel2000.tv encuentra toda la información, además de nuestro enlace directo con nuestro canal de YouTube. Ahorita vamos a continuar el programa y me encuentro en compañía de nuestro instructor de floristería. Hola, profe. Hola, Mau. Carlitos está con nosotros hoy y nos trae una idea de una mesa verde. ¿Cómo decorar una mesa? Como una mesa simple, decorarla verde, que es una tendencia que se está usando. Así que, entonces, ¿qué les parece si nos quedamos con él aprendiendo? Ok. Bueno, vamos a empezar. O sea, la mesa la tenemos acá simple, sin nada. Entonces, es muy fácil. Son elementos que tengamos, ¿ok? Acá está esta bola, metálica. Punto. Tenemos un farol y tenemos un candelabro. Estos van a ser como el centro de la decoración, ¿verdad? Entonces, tenemos unas cuantas velas, igual. Estas son de baterías. Las colocamos dentro y las podemos encender. ¿Ven? Ahí se ve un poquito la luz, ¿ok? Ahí está como el centro de la mesa. Ahora, vamos a usar follajes verdes, como les había dicho. Entonces, vamos a empezar con eucaliptos. Esta es una tendencia que se está usando mucho de moda, que son las famosas mesas verdes. Se usan para boas, para mesas imperiales y para todo eso. Entonces, igual. Vamos a colocar los eucaliptos a diferentes huequillos que nos encontramos. Eso es todo. De aquí hay que relajarse y hacer, y que la magia fluya nada más. Entonces, agarramos, como les digo, los eucaliptos y vamos rellenando, como haciendo una cama de puro follaje, ¿verdad? Entonces, vamos cortando y colocando. Les recuerdo, ¿verdad? Que pueden visitar mi página, Florisería Clachar, en Facebook, y ahí hay ideas de decoraciones y todo el asunto. O si quieres tus eventos, igual. ¿Ok? Vamos a ir colocando eucaliptos, que es lo de la cama, como les estoy diciendo. Y listo. O sea, aquí ya tenemos una cama verde. ¿Ven? Ya la cosa cambió. Se veía muy simple, pero ya cambió. Ahora, vamos a colocar igual, o sea, siempre vamos a utilizar follaje, nada más. Solo follaje. Entonces, igual. Aquí agarramos unos mirtos y los vamos metiendo. Esto se utiliza para bodas, mesas imperiales, mesas de campo, bodas de playa, para todo eso, o hasta para el mismo San José. Entonces, ¿ok? Vamos a ir metiendo así y vamos a formar, como les digo, una gran cama verde. De puro follaje. Entonces, si tienen cualquier consulta o cualquier duda, nada más me llaman al 8844-0869 y con mucho gusto yo les les ayudo con la duda que tengan. Entonces, vamos a colocar siempre lo verde. ¿Verdad? ¿Ok? Acá estamos con todo el follaje. O sea, esto es para hacer así, cosas locas y utilizar todo lo que se nos ocurra. Y se ve demasiado bien. Entonces, igual, vamos a colocar siempre lo verde, siempre verde, siempre follajes. Les recuerdo siempre mi número telefónico, el 8844-0869 o el de la floristería, igual, floristería clachero en Facebook. ¿Ok? Entonces, colocamos y como ven, ya la cosa cambió, ya la mesa es una mesa simple, pero al ponerle todo eso ya se va subiendo en elegancia. ¿Ok? Yo tengo unos cuantos candelabros más. Entonces, estos los colocamos acá en las orillas. Entonces, se coloca uno acá, otro por acá. Como siempre les he dicho, tres puntos focales y listo. Y no más. Entonces, vamos colocando dentro y fuera del arreglo. ¿Verdad? Ahora, entonces, también tenemos acá velas, entonces, igual, vamos a colocarlas en diferentes puntos del centro de mesa. Muchas velas. Ya esto, en la noche, iluminado, o sea, es una belleza. Si así se ve chido, ahora imagínense en la noche. ¿Verdad? Cómo se vería. Entonces, ¿Ok? por acá tenemos la idea de cómo se vería la mesa. Si le queremos agregar un poco de color, unas rosas que hayan quedado por ahí, las agarramos, las metemos, las vamos metiendo ahí por diferentes huequillos que nos encontremos. Y como ven, aquí no estamos utilizando ningún tipo de base, no estamos utilizando nada, es solo la imaginación, que la imaginación vuele. Y le vamos colocando acá. Entonces, ya con esas rosas ya le dimos un poquito más de color y son unas rosas que quedaron ahí, simples. ¿Verdad? Pues como ven, aquí vamos dándole forma. Igual, si tienen otro tipo de follaje ahí en la casa o que se encontraron, aquí yo me encontré unas frecias, igual, las podemos colocar y le damos color. Ya esto es como para una boda tarde, noche. Si fuera en la mañana, lo único es no poner velas, eso es todo. Pero por el resto, siempre jugamos con el color. Hasta para una decoración navideña puede servir esto. En una mesa que tengan ahí encima de la chimenea o donde ustedes quieran, lo pueden colocar. Pero ven, o sea, esto es solo ir colocando las flores. No hay que complicarse la vida pensando ni nada por el asunto. Es nada más la imaginación y la creatividad de la persona. Entonces, lo colocamos. aquí yo tengo unas cuantas suculentas igual, que están muy de moda. Se pueden colocar ahí en ciertas áreas, una, dos, tres suculentas para darle un poco de vida y de color al arreglo. Entonces, como aquí, ven, estábamos con la idea. Es una cama, como les digo, verde, la mesa estaba simple, sin vidas, deformada, digamos, pero ya con esto se puede utilizar hasta en una boda, se puede poner con un mantel de lino, se puede utilizar con manteles de lentejuelas, de diferentes cosas y ya todo sube y todo vende. Entonces, como ven acá está la idea un poco de cómo quedaría una decoración de tendencia verde, vintage o tendencia de hojas, que es como lo decimos normalmente. Espero que la idea les haya gustado y como siempre estoy para su servicio y me pueden contactar a Floristería Clechar al 8844-0869. Espero que les haya gustado la idea y bien, no se duró ni 10 minutos haciendo esto, es muy rápido, muy práctico y no hay que pensar mucho como siempre. En la Floristería siempre está la imaginación y la creatividad de la persona. Estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias. Muy bienvenidos a ustedes que se acaban de poner en sintonía. quédense con nosotros porque hay mucha información útil para usted y toda su familia. Les recuerdo, hay un curso que está pronto a iniciar y que usted puede hacerlo junto con la profesora Ania Herrera, uno que han solicitado mucho, que es la confección de prendas infantiles de bebé. Así que entonces, es un curso de 8 lecciones solamente en las que usted va a aprender a hacer prendas básicas para bebé. Así que entonces, aprovechice el sitio de más información al 22234880. Y ahorita quiero dejarles en compañía de Dianita, nuestra profesora de muñecos tejidos. Sí, empezó por uno básico, por supuesto, que es un pulpo, donde ustedes están viendo cómo se confecciona este juguete de una manera muy fácil y práctica. Pongámosle mucha atención a este proyecto. Les dejo con Diana. Hola, buenos días. Les vengo a terminar el pulpo que empezamos la semana pasada. Habíamos quedado en las últimas disminuciones. Ya después, cuando hemos terminado la disminución, nosotros vamos a hacer 50 cadenas. Yo aquí, ¿verdad? Ya lo tengo avanzado, pero vamos a empezar. Ya al momento de que nosotros hicimos las 50 cadenas, vamos a comenzar a hacer los puntos bajos. en cada cadenita de las 50 cadenas vamos a hacer tres puntos bajos o medios puntos, como ustedes más se acomoden. Esto es un aumento triple. Entonces, estamos uno, dos, tres. Yo ya avancé, pero en total son ocho tentáculos que va a tener nuestro pulpo hasta terminar. Yo les quiero recordar, ¿verdad? Pueden visitarme en la página, ahí podemos evacuarles las dudas. al 623C 98 doble 0 y los cursos que vamos a impartir los viernes en Pasamanería Maggi a las 2 de la tarde. Aquí vamos. Tres hasta llegar al final de nuestro tentáculo. Tres, uno, dos, aquí se enredó, dos, tres, uno, recordar que son 50 cadenas de nuestro pulpo. Ocho tentáculos que tiene. Ya al finalizar, aquí ya estamos llegando a lo último de nuestro tentáculo. Uno, dos, y los tres. Ya cuando hemos llegado a lo último de nuestro tentáculo, a la parte de donde empezamos, vamos a hacer un punto deslizado que es enlazando, aquí tenemos dos anillos, la idea del punto deslizado es pasar el segundo anillo por el primero. Ahí está. En el segundo, después del punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo. Esto se hace en todo, cada uno de los ocho tentáculos. Yo escogí este color porque es el que, bueno, me gustó, pero ustedes pueden combinarlos del color que más les guste. Puede hacer los tentáculos como este, diferentes colores, y también les podemos hacer accesorios que poco a poco vamos a ir haciendo. Ahora, vamos a proceder a rellenar nuestro pulpo. Aquí vamos a cortar un hilo muy poquito, metemos como el punto deslizado, jalamos y cerramos. Rellenamos hasta que quede bien socadito no hay problema, no se le va a salir el relleno ya que el tejido está compacto para que usted, pues para que no se vea de una manera diferente y fea, sino que sea bien ordenado. Lo batimos así para que vaya agarrando la forma de nuestro pulpo. aquí, después de que ya lo hemos rellenado vamos a proceder a hacer la tapa de nuestro pulpo. La tapa se empieza igual como habíamos empezado la cabecita. Hacemos punto deslizado por el lado pequeño, jalamos y aquí ya queda nuestro punto deslizado. Cerramos un poco, seguimos con el anillo mágico que consta de cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos, seguimos con los aumentos que son igual, cinco aumentos. uno, dos, tres, cuatro, aquí se enredó, cuatro y cinco. el mismo procedimiento de la cabecita vamos a hacer hasta que quede planito. Empezamos con un punto deslizado y un punto bajo. Es un aumento en cada cadenita que va quedando. esto lo vamos a hacer conforme a la medida que nos va dando aquí el pulpo. Entonces, lo vamos terminando, lo vamos a coser y cuando ya tengamos la medida lo cosemos como coser cualquier cosita y le pasamos a dibujar los ojitos y la boca. Les recuerdo visitar la página Creaciones Briana y también que vamos a impartir los cursos los viernes a las dos de la tarde. Que tengan buen día. Bueno amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les vamos a explicar cómo sacarnos de la manera correcta. Ella es una peruita schnauzer, se llama pelusa y es nuestra modelo del día de hoy. Vamos a realizar el proceso adecuado, ellos son perros con muchas alergias normalmente por lo que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora del cepillado y también a la hora de manejar productos procurar que siempre sean naturales y velar porque se cumplen las normas. Vamos a realizar el producto del desenvedante que es el que tenemos por acá y nos va a ayudar a lo que es extraer los nudos que les vamos a explicar. Vamos a a colocarlo de esta manera abriendo el pelaje ¿verdad? Para que podamos llegar a la parte del inicio donde normalmente es donde tenemos el nudo por lo que vamos a realizar a extraer el nudo ya sea con carda o podemos utilizar también con un peine. De esta manera vamos a ir extrayendo los nudos. Es importante cuando nosotros cepillamos al animal que esté con el producto húmedo ¿verdad? Que su pelaje no esté en seco porque lo vamos a reventar. Entonces de esta manera es la adecuada. Vamos a ir abriéndolo por partes. Esto nos va a ayudar mucho a quitar lo que es el pelo muerto que normalmente es lo que nosotros batallamos que lo llamamos el nudo ¿verdad? Por esta parte pueden ver como ya va saliendo el pelo no le vamos a extraer el pelo pues que necesitamos ni le vamos a dañar su piel. Cuando tenemos todo el animal cepillado pues lo podemos secar de igual manera. De esta manera lo vamos a ir secando nuevamente para que el producto se quede en él. es importante de verdad realizarlo lo que es dejar el animal seco y con el producto porque esto nos va a ayudar a seguirlo cepillando. Debemos realizarlo cada vez que lo cepillemos. Lo recomendable es cada dos días cada semana por lo menos como mucho para que él tenga su pelaje sano al igual que su piel. como pueden ver ya nos quedó por acá la piel sana no vemos que sirvitó ¿verdad? Y este pelo pues totalmente manejable. Luego podemos utilizar las gotas que son a base de argán que son estas que tengo por acá vamos a colocar un poquito en la mano y de esta manera lo vamos a ir colocando. esto lo que nos va a hacer es hidratar ¿verdad? del pelaje y la piel por el tema del cepillado que obviamente estamos pues manipulando su piel. Acá el animal va a quedar protegido ¿verdad? Vamos a utilizarlo mensualmente este igual si lo adquieren y las tienen en casa con mucho gusto las pueden utilizar todos los días ¿verdad? La ventaja es que son productos totalmente naturales entonces podemos tener la tranquilidad que no le vamos a a provocar pues ningún inconveniente entonces este por acá como pueden ver ya el animal quedó listo ¿verdad? su pelaje está pues totalmente trabajado y tenemos la tranquilidad que no vamos a provocar ningún problema en él cualquier duda pueden contactarnos al 8729 9967 o a la página de Facebook ¿verdad? Dog Grooming Daniela Campos o al Facebook de nuestras invitadas del día de hoy que es el Dog Grooming Style y al número telefónico pueden contactarnos también a los números de teléfono 8908 4413 o 7163 9412 perfecto muchísimas gracias y estamos para servirles hola como han estado están haciendo todos los trabajos de navidad ¿verdad? hoy les traigo un platito similar al proyecto anterior tenemos la diferencia que eso lo estamos trabajando en vidrio pero la idea se las voy a realizar en acetato les voy a contar que ese plato que tienen en pantalla la parte donde están las hojitas y las bolitas eso lo tiene inclinado entonces no podemos utilizar un molde en esa parte ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a lograr? bueno acá pues si tenemos una tita de acetato que está pues este planito pero si lo fuésemos a trabajar en el plato tendríamos que realizarlo de esta forma sin molde entonces vamos a venir ya acá tenemos una parte y vamos a usar nuestra imaginación ahí como siempre él portándose mal ¿verdad? él está emplomado ya ustedes lo conocen que es bandidillo pero entonces en las partecitas que no nos salió la retomamos eso es todo trabajar con mucha paciencia porque ustedes saben lo que ellos pueden hacernos y venimos más vueltitas porque vamos a ir trabajando como si fuese el plato bueno ahí ya ustedes saben vamos a retomar acá que bandido igual yo trabajo con negro porque es un color más fuerte para que ustedes lo puedan ver bien en la pantalla pero ustedes pueden utilizar dorado plateado para estas épocas navideñas se nos prestan mucho esos tonos es cuestión de usar nada más su creatividad y ahora estas hojitas vamos a realizar de esta forma venimos acá ponemos el emplomado y vamos a ir a darle la forma que más se nos ajuste al espacio que nosotros tengamos no tienen que ser tan perfectas simplemente es para rellenar ese espacio y darle color a esa parte porque si no nos quedaría como sin nada como peladillo ¿verdad? y al final hacemos la línea que nos va a dividir la nervadura central ahora volteamos recordando tener cuidado todo eso sí con lo que tenemos fresco y vamos a ir a trabajar en el otro extremo igual vamos a hacer otra hojita viene acá vean que no es nada complicado igual pues si ustedes quieren este trabajarlas una por una con un molde pero tendrían que ir ponen un molde lo sujetan hacen la hojita quitan y vuelven a poner porque si no el molde no les saldría este como muy bien acá vamos a omitir esta parte que había que hacerle porque no nos da el espacio y venimos a hacerla hasta terminar ustedes me ven que yo limpio pero es para que no me quede gruesa muy gruesa a la hora que vamos a trabajar y venimos y hacemos la nervadura aquí lo llenamos si ustedes quisieran adelgazarla ya saben únicamente utilizamos el palillo acá ya nos tocaría una de las esferas naveñas que tiene entonces vamos a venir acá despacito bueno esta me queda muy grandecilla verdad vean que ahí se levantó y se desprendió bueno ahí la terminamos le doy vueltita y vamos a hacer la parte donde iría para colgar es como un cuadrito lo más similar a un cuadrito que ustedes puedan realizar y luego como la tirita donde cuelga miren que es fácil no es nada complicado es fácil y lo hacemos a mano alzada no tenemos molde venimos tapamos porque ya saben que se nos puede dañar lo voy a retirar de acá y voy a sacar uno un poquito más avanzado para que vean este ya está completamente seco y les voy a aplicar un poquito de este la pasta que habíamos hablado en el programa anterior lo puedo hacer con un palillo pero la verdad que mi parte favorita es cuando voy a involucrar mis manos de acuerdo entonces lo puedo aplicar con el palito pero me gusta más hacer eso y más si nos van a ayudar los chicos porque ustedes saben que cuando es cuestión de color de navidad y destellos esas son las partes favoritas donde ellos nos quieren ayudar entonces vamos a venir si ustedes ven voy a ir como si fuera masa como si fuera porcelana algo así para moldear y voy a ir dándole la forma que yo necesito que es esa bolita vamos a ir bajando porque está muy levantadita pero vamos a ir con las manos es como le vamos a ir dando la forma ahí si ustedes pueden ver nos está como como haciendo falta un poquito nos limpiamos en la servilleta que siempre aconsejo tener al lado y vamos a tomar un poquito venimos lo voy a hacer de esta forma y le vamos a aplicar un poco más vean de una vez voy dando la forma que es la que yo necesito ahí vamos limpiando los excesos que tenemos en la mano y vamos a ir dando vuelta para poder lograr lo que nosotros deseamos en este momento y la forma ven que ya está casi que lista la bolita del gorrito del santa les recuerdo las clases en la sede de mujeres del 2000 y en a la juela nos pueden llamar al número que aparece en pantalla ahí ya está formada vieron que fácil y es rápido en realidad con un pincel para brocha seco o los que tengan más feitos en la casa que tengan la cerda bien gruesa lo que vamos a hacer es esto vamos a ir marcando para darle la textura y parezca peluche o bien cuando ustedes los ponen en las fachaditas que también realizamos con esta misma técnica igual va a parecer un poquito de nieve vea que lo voy marcando despacito porque como él aún no está seco entonces se nos puede ir este quitando del lugar donde realmente nosotros queremos que él esté pero igual haciendo o siguiendo la forma que nosotros necesitamos ahí va y ya ahí toma forma ahora quiero contarles hicimos en esta parte las hojitas a mí se me dificultan un poquito estas bandidas miren que por las uñas a veces no las puedo agarrar bien pero bueno ya que lo logramos viene la otra entonces vamos a formar las tres y cuando ya se seca esta parte del gorro donde vamos a poner las hojitas formamos este grupito con tres y les voy a mostrar lo que hicimos esos son bolitas de silicón de silicón caliente con la pistola formamos bolitas cuando están frías las pintamos entonces venimos y tomamos tres de ellas y con el silicón frío porque si le ponemos caliente pues se va a derretir ¿verdad? vamos a ponerlas a unirlas que bandidas no se quieren aquí listas entonces en esa parte venimos y ponemos el silicón uy no me quiere salir ay perfecto ya listo el silicón en esta misma forma es que vamos a aplicar el caliente para que él se nos haga bolita y ponemos estas bolitas acá vean que bonitas y tenemos listo el adornito que lleva nuestro santa yo voy a quedarme aquí terminando esta belleza sigan ustedes con más de su programa mujeres del 2000 ya hemos llegado al final del programa esperando que usted lo haya disfrutado le quiero invitar para que mañana sin falta a las 10 en punto nos acompañe acá en Mujeres del 2000 recuerde que tenemos nuestro canal de youtube donde usted puede asesorarse y por supuesto va a poder disfrutar de otra emisión de Mujeres del 2000 que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana de Mujeres del 2000